Poetas de distintas latitudes nos acompañan compartiendo parte de sus obras. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes a Javier Eguiaveri. Es un poeta nacido en Banfield, provincia de Buenos Aires, en 1961. Él es poeta, artesano, maestro de yoga y durante algunos años fue músico. Él perteneció al taller de Ollantay y fundó, junto con otros músicos, el grupo Andamarca. También participó en una antología del taller de escritura Fede Ratas, llamada Desde el cuarto A. Espero que les guste la poesía de Javier, que muy pronto, cuando la pandemia lo permita, se va a convertir en un vecino más de la querida ciudad de San Francisco del Valle de Oro. Así que con ustedes, Javier Eguiaveri. Javier Eguiaveri Si salta al aire, toma del fuego, abre pedazos de metal y sostiene un labio o dos. Entonces trae desde lugares impensados, habitantes, seres, hijos inmensos, elementos como imanes. Y mantas, deseos sabios, luces que curan, mueve cuerpos amables. Lo oigo como un paso, como una lluvia de plumas. Solo me pide que sueñe. Al final del muelle, el vacío, se llama ángel. Una buena cantidad, un hilo, una luz. La altura que sugiere lo bueno es doble y es nada. Una chispa fugaz del amor. Vela por mí, por nosotros. Y puede todo en un solo instante. Las marcas que Dios puso para que te vea Son la llave al paraíso. Tengo un fuego que no puede cantarse. Un espejo abierto, sin imagen. Cuando el cielo vibra como un tímpano, Cuando el aire vibra como un tímpano, Algo viene. Los secretos se llenan de voces Si alguien los profana para no ser vistos. Y alguien profanó, Porque la gracia no se ausenta. Y el cántaro es el que se rompe y se vacía. El fuego que aprendí es verdad, Pero está lleno de ruido. El silencio que traen tus ojos es mi bien. Un instante de verdad, lleno de siempre. El silencio que traen tus ojos es mi bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!